Marito y su grupo Corazón Salvaje Te amo más y tengo miedo de no ser siempre sincero Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada doy Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor Cuando colozcas mi casa, no querrás saber de mí Y es tan poco lo que tengo, sé que te vas a reír Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada doy Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor Y este es el ritmo, Gustavo Guaymas en Molinos Y que suene bien arriba Y eso, eso Te amo más y tengo miedo de no ser siempre sincero Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada doy Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor Cuando colozcas mi casa, no querrás saber de mí Y es tan poco lo que tengo, sé que te vas a reír Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada doy Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor 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 Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor